El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este viernes la nueva unidad de drones de la policía y del cuartel de bomberos. Para ello, se ha procedido a la formación del personal de ambos cuerpos con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía más seguridad en numerosos aspectos de su vida cotidiana. Estos drones en materia de seguridad nos van a permitir ser utilizados en concentraciones masivas de gente, como pueden ser manifestaciones o eventos multitudinarios, tanto lúdicos como religiosos y, como he dicho antes, manifestaciones. También en otros campos, como puede ser en tráfico, controles de tráfico y de alcoholemia, así como en otras materias como urbanismo o medio ambiente. Sin lugar a dudas, una utilidad de los drones indispensables para la búsqueda de personas. Estos equipos de drones también tienen cámara térmica para saber en qué condiciones están las estructuras, situando a los cuerpos de seguridad en la vanguardia de las tecnologías. Son dos objetivos fundamentales, la modernización y la especialización. Modernización en lo que tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías, con la inversión en un vestuario especializado para ambos cuerpos, desde luego también en la renovación de vehículos y, por supuesto, también en medios tecnológicos que son muy importantes para el desarrollo en el día a día de estos cuerpos de seguridad. Rojo también ha querido mencionar el presupuesto que se ha necesitado para su adquisición. Hasta ahora, en lo que va de mandato, hemos invertido 1.311.000 euros en esta serie de medios materiales, medios tecnológicos. En definitiva, mejorar a ambos cuerpos de tecnología, de medios, que les permita llevar a cabo mejor su trabajo. Los equipos son capaces de volar a 8 kilómetros de distancia y a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Además, son cuatro especialistas del cuerpo de policía y cuatro del de bomberos que han necesitado formación para poder pilotar estos drones.